hola que tal chicos vamos a continuar jugando red dead online y bueno el día de hoy vamos a hacer una partida de invasión que es este nuevo modo de juego la verdad está bastante interesante y muy divertido estoy llevando también lo que es el nuevo revólver el lema que bueno es un buen revólver vamos a decir que regular vamos a ello que de hecho algo que estoy viendo que se va a prestar muy constante para este modo de juego es que lleven la habilidad del caracol y habilidades que te ayuden a correr un poco más y la única recomendación que les podría hacer es corran hasta que vean que ya llegan al límite con el otro equipo no me puedo mover gracias y estar a las vidas perdón me pica la nariz me pica la nariz ya estamos ahora sí vamos a correr como desquiciados y me mataron con este todo un poco venga ya estamos al 100 vamos ganando si son partidas bastante cortas y sobre todo si un equipo va organizado más que nada en este juego no puede ser tú contra el mundo depende es bastante de lo que es el equipo ya que si tienes un equipo que no va para delante ejemplo de los de color naranja un equipo que se queda atrás pues la tiempo ya pero pero a niveles mágicos extraño luego me pasan cosas bien raras muy bueno porque que de hecho algo que estaba notando la partida la ganamos es que ha estado yendo un poquito mal con esta actualización ciertas habilidades ejemplo yo llevo una habilidad que se llama imprescindible que es la del sombrero no se supone que me salva de un disparo a la cabeza y luego se cae lo que es el sombrero pues en varias de estas partidas no les va a valer un disparo a la cabeza te va a matar y pues la verdad estás un poquito jodido porque pierdes esta habilidad no pero en fin vamos allá date venga venga hay que correr hasta que digamos ya no podamos más venga quería sacar la escopeta pero no puede ser el cambio rápido no hay problema vean ahorita se pusieron las pilas los de color naranja están avanzando están avanzando o sea el juego es del modo está bien diseñado porque nos dejan al principio de lo que es la línea eso sirve para lo que los de color naranja puedan avanzar aunque ya no tengo visión desde aquí es muy importante no quedarse pensando en que se avanzan o no avanzan que se avanzan o no avanzan siempre avance avance los que los bajen lo importante es no quedarse estáticos ya ven lo que estaban ahorita haciendo mis compañeros de color morado quedándose pensando a ver si nos podemos hacer retroceder o así no tenemos 14 segundos venga dominamos esa zona podríamos alcanzar este un empate venga ganamos en el último segundo perfecto si se quedan pensando en avanzo no avanzo van a perder la partida hay que ser muy suicidas en este modo este en este modo de juego realmente no se preocupen por lo que son las bajas porque habrá rondas en las cuales se cambia completamente lo que es el modo de invasión ya que somos estamos con una zona circular y los este zonas de captura de igual forma está en la zona circular que es más conflictivo ahí si haces un buen de bajas pero un cuento bajas me he hecho partidas hasta de 30 a 35 bajas venga ahorita yo llego aquí en conflicto porque no me puedo mover pero veo que los compañeros están corriendo corta vamos a correr venga salta salta cambia escopeta venga sobrevivimos perfecto dejen que recupero un poco de vida tampoco hay que ser tan descarados venga aunque sirva como carnada para que el equipo avance es lo importante venga aparecimos en buena zona llevamos un poquito más de la mitad dominada sé que no estoy ocupando para nada lo que es el deidad y sé que lo debo de ocupar más pero de hecho luego se me pasa venga aquí los compañeros están pensando si avanzamos no avanzamos ok esto tiene que ser cabeza muy buena el punto es avanzar no importa que nos bajen se dan cuenta que dominamos la zona y ese no avanzó los destrozamos vean muy buena partida en equipo son tres rondas se lo preguntan la cuando ganas la tercera ronda pues ya queda completamente acabado que es la partida en dado caso que llegan a empate digamos cada quien gana una el que gane la tercera pues destrozaría o sea sería el campeón y de hecho cambiaron lo que es la animación de la finalización de lo que es la partida y ahora bien no nos muestran lo que es el marcador al final nos dan la indicación de que si queremos ver el marcador le hacemos hacia abajo y quedamos en segundo lugar tenemos un compañero que hizo 12 capturas hizo 14 bajas venga hizo el doble que yo y ganamos las tres rondas pues muy bien por el equipo la verdad está muy divertido lo que es este modo de juego pero bueno espero les guste el vídeo y suerte chicos